¿Eres líder? ¿Sabes qué competencias necesita un líder de la era digital? ¿Quieres recibir coaching individualizado para desarrollar tu potencial? No te proponemos otro curso de liderazgo más, sino uno que además de ofrecerte contenido relevante con propuestas para reflexionar y practicar, pondrá a tu disposición coach expertos para ayudarte a implementar tu programa de desarrollo individual. Solo con inscribirte al módulo de prueba podrás participar de una sesión en vivo con nuestros expertos en la que te ayudarán a hacer un autodiagnóstico para detectar tus fortalezas y áreas de mejora como líder. Y si quieres una experiencia más profunda, podrás matricularte y continuar con el programa que incluye sesiones de coaching individualizado que completarán esta aventura de autodesarrollo y autoconocimiento y te ayudarán a conseguir tus objetivos y metas profesionales. ¿Estás preparado para ser un líder de éxito en la era digital? Gracias. Gracias. Gracias.